Hola, muy buenas tardes, bienvenido a todos ustedes, como siempre les doy la más cordial bienvenida, y los saludo nuevamente con el mejor de los ánimos, sean todos bienvenidos, señores y señores, ingenieros, e ingenieras, socios, participantes, invitados, colegas, académicos, amigos, familiares, les saluda su servidor, el doctor Enrique Santos Gaona, gerente del CAPIT aquí del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien les agradece a todos los asistentes virtuales, su presencia a este evento académico que realizamos mes con mes. Es un gran gusto iniciarlo desde el CAPIT, en esta ocasión recibimos a una extraordinaria maestra, con quien el día de hoy iniciamos nuestra trigésima quinta cátedra magistral de los maestros de la ingeniería civil en México. Para empezar, tengo el gran honor de presentar el presidio virtual que nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, le voy a dar la más cordial bienvenida a la doctora Alexandra Osa López, nuestra conferencista invitada de esta tarde, a quien le agradezco la oportunidad de haber aceptado nuestra invitación y poder estar con nosotros, así como su amable presencia en línea. Muy buenas tardes, estimada doctora, y muchísimas gracias por estar en esta tarde acompañándonos. Muy buenas tardes. Asimismo, nos acompaña el doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, quien es el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que le doy la más cordial bienvenida, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El agradecido soy yo, Enrique, muchas gracias por la invitación. Igualmente se encuentra con nosotros la doctora Natalia Páfra Pidraíta, que es vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, es mi director ejecutiva de la revista Geotécnia, a quien agradezco su presencia en este evento. Muchísimas gracias, doctora. No, muchas gracias, doctor Santos, por esa invitación, pues, estoy muy, muy, este, muy contenta de estar aquí, y muy bueno. Creo que amerita la 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 invitada, la conferencista magistral, pues, que es alguien que claro que sí, claro que sí. Gracias a usted. También se encuentra con nosotros el doctor Walter Paniagua Zavala, quien es el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Relaciones Internacionales y Sociedades Técnicas, de aquí del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Él él forma parte del cuadragésimo consejo directivo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por supuesto, también nos acompaña aquí en el presidión virtual, el doctor Alberto Gagiola Hernández, quien fue el primer alumno de doctorado en geotecnia en la UNAM, y el primer titulado del doctorado de nuestra conferencista. Muchas gracias por su presencia y bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Enrique, el gusto es mío y más gusto siento en volver a ver al menos por la pantalla la doctora Osa, que después de varios años de no vernos, pues, sigue igual. Y además, se acudió bien de ti, seguramente por muchos aspectos importantes. Él nos acompaña desde el estado de Sinaloa, de los Mochis, ¿es correcto? Así es. Muchas gracias. Bien, pues, vamos a dar inicio a nuestro evento rápidamente, y le voy a pedir de favor al doctor Walter Paniagua, que nos dé su mensaje de bienvenida a la ponente, la doctora Alejandra Alexandra Osa López. Adelante, estimado doctor. Gracias, doctor Enrique Santos. Bueno, nos faltó presentar al doctor Gerardo Ibiriart, que también nos... Ay, me lo salteé, perdón, 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 no, 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 perdóname. Doctor, una disculpa, una disculpa. Nos acompaña también el doctor Gerardo Ibiriart Leber, quien ha sido integrante de diversos comités técnicos y socio honorífico del Colegio de Ingeniería Civiles. Le doy la más cordial bienvenida, una disculpa, y muchas gracias por acompañarnos en este evento como invitado de ONOS. Así que esa es la disculpa que merece el doctor. Perdón, doctor. Seguimos, doctor Walter, si está mal. Gracias. Pues es un privilegio y un gusto recibir a la doctora Alexandra Osa aquí en el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica. Realmente la relación que tengo con la doctora Osa es de hace muchos años. Hemos participado juntos en múltiples actividades académicas y gremiales y además cuenta con una experiencia académica importante dentro del posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy seguro que su experiencia y lo que nos va a transmitir hoy va a ser muy importante. Bienvenida, doctora Alexandra. Muchas gracias, querido amigo y colega Walter Maniagua. Además, es mi socio académico. Sabemos perfectamente bien que está muy cercano a los eventos que tenemos aquí en el capítulo. Muchísimas gracias, doctor Walter. Tengo aquí una notificación del doctor, perdón, del maestro Mauricio Gesurum, que pues obviamente les manda un saludo a todos. Se disculpa momentáneamente porque está en otra actividad, pero de todo nos manda un saludo muy afectuoso a las doctoras Alejandra Osa. Ok, pues bien, también le voy a pedir de favor que inicie el doctor Ricardo Ortiz enviándonos un mensaje de bienvenida a la ponente a la doctora Alexandra Osa, por favor. Adelante. Muchas gracias, doctor Enrique. Doctora Alexandra Osa López, bienvenida a la 35ta sesión de las cátedras magistrales de los maestros de la ingeniería civil en México. De igual manera, saludo a los presentes y agradezco la invitación del doctor Enrique Santos Gauna. Nos sentimos honrados en acompañar el día de hoy a la doctora Osa. Me da mucho gusto hacer énfasis de que tengo más de 20 años en conocer a la doctora Osa, primero como becaria del Instituto de Ingeniería de la UNAM y ahora como investigadora definitiva en este mismo instituto. Largo trayecto que ha rendido frutos y estoy seguro que en un futuro la doctora Osa seguiría obteniendo más éxitos profesionales. La geotecnia en México es afortunada por contar con un relevo generacional que seguirá trabajando para que esta especialización de la ingeniería civil continúe presente a nivel mundial y siga aportando innovaciones científicas para el beneficio de todos. Muchas gracias por la invitación y mando un saludo a las personas que nos acompañan en vía remota. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Asimismo, también le pido al doctor Gerardo Iria que nos dé su mensaje de bienvenida para la ponente la doctora Alexandra Osa. Con mucho gusto, una calurosa bienvenida a la doctora Alexandra Osa. Somos de la misma cuna del Instituto de Ingeniería y también creo que cruzamos la frontera en alguna ocasión para venir a instalarnos a este querido país y con mucho afecto le doy la bienvenida a este grupo y en particular que pasa a integrarse a una especialidad que desde que el águila se posó en el nopal en medio de una laguna y no en roca firme, les dejó el paquete a todos los colegas de mecánica de suelos cómo construir en este tipo de terrenos. Siempre he tenido mucho aprecio y admiración y como le digo, es una me encanta esto de poderle dar la bienvenida a este grupo y ya escucharemos cuáles son los trabajos y las aportaciones que ha hecho a este querido país. Gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, estimado doctor. Es bien importante escuchar con una objetividad tan clara, la importancia que tiene el estar instalados en todas palabras en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Y también le voy a pedir favor al doctor Alberto Gagiola que nos dé su mensaje de bienvenida a la ponente. Adelante, doctor. Antes que nada agradecer al doctor Enrique Santos. Un gusto conocerlo y es un gran honor, no es dicho de una manera retórica, pero es un gran honor estar aquí viendo a la doctora Osa y tratando de escuchar lo que nos va a decir. Yo tengo que decir que en el 2013 llegué a la Ciudad de México y tuve tuve la opción de elegir entre varios tutores y creo que no me equivoqué porque independientemente de la gran preparación y la y las grandes tablas que tiene la doctora Osa para dirigir a sus estudiantes. Creo que en un lugar como la UNAM donde hay tanta preparación y tanto ego junto, pues es difícil encontrar a veces a alguien que tenga la cantidad y la calidad humana que tiene la doctora Osa y pues vamos a ver qué es lo que nos tiene por decir el día de hoy. Buenas tardes a todos. Pero es un verdadero gusto saber que la doctora te tiene en sus pensamientos, ¿no? Seguramente no eres el único alumno que ha tenido ni la única persona que ha retitulado y mira nada más en qué momento te la vas a encontrar por varios años. Muchísimas gracias doctor Alberto Delgiola. Y también le voy a pedir a la doctora Natalia Parra que nos dé su mensaje de bienvenida y posteriormente nos lea la semblanza de la doctora, si es tan amable doctora. Adelante. Bueno, pues para mí es un gran privilegio estar hoy aquí acompañando a Alexandra. Para mí, pues ella ha sido pues una amiga desde que empecé yo a estudiar en el Instituto de Ingeniería ya hace 17 años. Pues ya se dicen fácil, pero ha sido una gran carrera, este, viéndola, este, cómo ha ido creciendo desde que era estudiante de doctorado a lo que es ahora, ¿no? Una, alguien con muchísima trayectoria y que, pues que tiene un puesto muy relevante en el Instituto de Ingeniería y en la UNAM. También me es grato, este, creo que para la SMIC también es un privilegio que ella esté aquí, no solo porque es mujer y porque, pues, es una de nuestras representantes más fuertes, digamos, desde el punto de vista técnico en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, sino que, pues, yo heredé el cargo de directora ejecutiva que ella inició hace más de 10 años. La revista geotecnia, pues, como la conocemos ahora en día, fue creada por Walter Paniagua, que también está aquí, y que posteriormente cambió su imagen y su forma de trabajar, y Alexandra fue una de esas formadoras de la revista. Entonces, para la SMIC y para mí en lo particular, pues, es muy grato tenerla aquí, y más porque es una gran amiga y una persona a la cual estimo muchísimo. Muchas gracias. Te escuchamos, te escuchamos. Voy a leer, pues, una breve sembranza realmente de la doctora Alessandra Osa, que me dieron la oportunidad de hacer y que para mí, pues, es un honor poderla leer. La doctora Alessandra Osa López es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es académica del Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 2012. Cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia y en dirección de tesis, tanto en el posgrado, bueno, en general en el posgrado de Ingeniería Civil de la UNAM. En la actualidad se desempeña como coordinadora de geotecnia y es responsable del laboratorio de vías terrestres, Fernando Espinosa, del Instituto de Ingeniería. Además, es la presidenta del subcomité académico por campo de conocimientos de ingeniería civil en el programa de maestría y doctorado del posgrado de ingeniería civil de la UNAM. También es la presidenta del comité técnico de vías terrestres de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia. A lo largo de su carrera como investigadora ha dirigido cerca de 30 trabajos de tesis de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Y también ha supervisado la estancia académica de varios estudiantes extranjeros. Trabaja en líneas de investigación básica y aplicada relacionadas con el comportamiento y caracterización de geomateriales, en particular caracterización mecánica de materiales para vías férreas, pavimentos para carreteras y aeropuertos. Y de los materiales que nos constituyen tales como suelos, agregados, pétreos, cementos asfálticos y también geosintéticos. También estudia el fenómeno del hundimiento regional en suelos blandos desde diferentes enfoques. Sus más recientes investigaciones y trabajos se refieren al diseño geotécnico de vías férreas, al estudio de pavimentos sustentables a través de la incorporación de diferentes tipos de residuos de construcción y demolición, viruta de llantas y agentes fotocatalizadores, diseño de pavimentos bajo un enfoque empírico mecanicista, al uso de mezclas asfálticas en la construcción de presas, estudio del comportamiento viscoelástico de mezclas asfálticas a través de enfoques macro y microestructural, mecánica del daño continuo, evaluación reológica de residuos mineros, estudio de las características viscoelásticas de la arcilla del Valle de México y el fenómeno del hundimiento regional. Los resultados de sus investigaciones han sido difundidos ampliamente a través de la publicación de artículos de revistas indexadas de alto prestigio, congresos nacionales e internacionales, así como en libros y capítulos de libros. Recibió el premio Manuel González Flores a cargo por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica en la modalidad de joven investigador en el año 2014 y recientemente recibió el premio Javier Barros Barrios Sierra, concebido por el Colegio de Ingenieros Civiles de México al mejor librotec. Aquí falta todavía pues toda su trayectoria como docente, tanto en el posgrado de ingeniería de la UNAM, como en posgrados de otras escuelas como la Universidad de Nuevo León y otras universidades en las cuales la ha recibido. Y esa es su breve semplanza. Así es. Muchísimas gracias doctora, muchas gracias por esa información, por esa bienvenida que le hemos dado todos a la doctora. Y vamos a pedirle de favor a la doctora Alexandra Usa que empiece e inicie su conferencia. estamos todos a la expectativa. Adelante doctora. ¿Me pueden indicar si ven mi presentación en pantalla completa, por favor? Sí, sí se ve. Ok, bueno, el día de hoy vengo a hablarles un poco de mi opinión, mis reflexiones personales acerca, las que he podido acumular y formalizar y estructurar a lo largo de toda mi carrera profesional en relación a los retos de la academia en la docencia en investigación e ingeniería civil. Antes de empezar, quisiera extender un profundo agradecimiento al Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México por invitarme a participar en esta Cátedra de Grandes Maestros en la Ingeniería Civil de México. Para mí es un honor, un gran honor, haber sido seleccionada para tomar el lugar que han tomado algunos académicos notables y apreciados en el Gremio de la Ingeniería Civil. Quiero agradecer al ingeniero Mauricio Gesurún Salomó, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles por esta invitación, muy especialmente al doctor Enrique Santos Gaona, quien a través, quien hizo efectiva directamente esta invitación y el cual, como mencioné hace un rato, tuve la oportunidad de conocer el año pasado y en adelante hemos entablado una valiosa amistad que espero perdure en el tiempo pasada mucho en la colaboración técnica y académica. Quiero, no aparecen aquí los nombres, quiero agradecer a los integrantes del Presidium, no aparecen sus nombres porque eran sorpresa, quiero agradecer al doctor Mauricio, al doctor Ricardo Ortiz, al doctor Walter Paniagua, a la doctora Natalia Parra, al doctor Alberto Gagiola y al doctor Gerardo Iriar por por acompañarme el día de hoy en esta conferencia, por darme, brindarme una tan calurosa bienvenida. Quiero decirles que a todos me alegro mucho de que estén aquí, los admiro profesionalmente, algunos de ustedes han sido mis amigos y colegas desde años y para mí es, esto resulta ser una bienvenida muy cálida para esta conferencia en general. Quiero agradecer a todos los asistentes que están, que tomaron el tiempo de venir a escuchar lo que quiero compartirles el día de hoy. Bueno, el contenido, la presentación se divide en dos partes, atendiendo un poco al formato que he visto que se ha presentado en las anteriores conferencias. Quiero iniciar con una breve descripción de mi trayectoria académica y profesional para luego entrar específicamente en materia en el tema de, que lleva el título de esta presentación, que es Retos en la Docencia en Investigación, una reflexión muy personal. Bueno, mi trayectoria académica, como yo soy egresada de la licenciatura en Ingeniería Civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, obtuve mi título como ingeniera civil en el año 1998. Tuve la oportunidad de, un año antes de graduarme, de obtener el título, empezar a trabajar en proyectos de ingeniería. En ese momento en Colombia, en el país se vivía un boom en ingeniería y había escasez de ingenieros civiles. Por lo tanto, nos invitaban a participar en proyectos importantes de infraestructura, de gran relevancia, prácticamente desde los últimos semestres. Me desempeñé, estuve en la práctica laboral, específicamente en el área de geotecnia, prácticamente cuatro años, un año antes de graduarme y hasta el año 2001. En ese tiempo tuve la oportunidad de acumular experiencia en proyectos de consultoría geotécnica relacionados con presas, rellenos sanitarios, carreteras, instrumentación geotécnica, pavimentos, entre otros. Y es allí donde para mí empieza a rondar en mi mente la idea de requerir, necesitar un poco más de conocimientos para poder fortalecer mis juicios y mis decisiones técnicas en los proyectos que trabajaba. Fue entonces que con un grupo de amigos y tomando en cuenta la gran relación histórica que existía entre el posgrado de la UNAM en universitaria y algunas universidades en Colombia, aprovechando esa experiencia, aprovechando que muchos de mis colegas, de mis jefes en la empresa de consultoría donde yo trabajaba ya habían estado aquí haciendo estudios de posgrado. Aproveché esa comunicación que ya existía y pudimos, el grupo de amigos, fácilmente presentar el examen de admisión en Colombia y pues una vez admitidos, como dijo ahorita el doctor Gerardo Uriar, decidimos caminar y cruzar fronteras. ¿Por qué México? Porque yo ya trabajaba en ingeniería geotécnica y México para nosotros era un referente muy especial en el tema de la ingeniería geotécnica por su experiencia en la solución de problemas difíciles en suelos relacionados con la diferencia, la variabilidad de suelos y sobre todo por la sismicidad que afecta al país. Entonces fue en el 2001 que inicié mis estudios de maestría, posteriormente inicié los estudios de doctorado en el 2005 y obtuve el grado de doctora en ingeniería en el año 2009. Bueno, mi experiencia docente. Mi experiencia docente inicia en el año 2007 cuando estaba realizando los estudios de doctorado y empecé a, me surgió la curiosidad de, quería tener la experiencia de dar clase, de tener la contacto con el aula, con los estudiantes y entonces empecé mi labor de docente como profesora de asignatura en las, específicamente la asignatura de cálculo diferencial en la división de ciencias básicas de la facultad de ingeniería. Al poco tiempo por recomendación de un colega, compañero de maestría, fui invitada a impartir una asignatura mecánica de suelos dentro del programa de la especialidad en ingeniería civil de la universidad de la Salle en el Bajío y posteriormente coincidiendo un poco con haber terminado mis estudios de doctorado, fui invitada a dirigir tesis o como a participar como directora de tesis de maestría en el área de geotecnia en el Instituto Politécnico Nacional, específicamente en la ESIA Zacatenco dentro del programa de Estudios de Postbra. Casi a la par, ya habiendo ingresado como investigadora al Instituto de Ingeniería, pues empecé a participar un poco más abiertamente en las tareas de docencia y pero específicamente más en investigación y es allí donde empieza ya mi camino de dirigir tesis, supervisar tesis de diferentes niveles, licenciatura, maestría y doctorado y combinar esta labor con la docencia, específicamente como profesora de asignatura del programa maestría y doctorado en la maestría en geotecnia y también en construcción en el área de túneles. A la fecha, eso sigue siendo mi actividad de investigación y docencia o de formación de recursos humanos, creo que es el mejor, la mejor forma de decirlo y en todo este tiempo he tenido la posibilidad de, la posibilidad, el honor, la oportunidad de participar como codirectora de tesis de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de otras entidades académicas, ahorita como son recuerdos pero no olvidar ninguna, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Tecnológico de Oaxaca y la Universidad de Cantabria en España. Los últimos años para mí han sido, han habido algunos cambios en mi trabajo porque he incorporado un poco la actividad académico-administrativa. En el 2020 tuve, fui nombrada coordinadora de geotecnia del Instituto de Ingeniería de la UNAM y en el 2023 presidente del subcomité académico del campo de ingeniería civil. Esto es todo la parte, subcomité académico- administrativo que tiene que ver con todos los asuntos del doctorado y maestría en ingeniería civil de la UNAM. Mi experiencia en investigación, ya he comentado un poco, pero quiero hacer un tanto más de detalle. Realmente mi experiencia en investigación en ingeniería geotécnica dentro de la ingeniería civil empezó en el momento preciso que inicié mis estudios de posgrado. Una vez empecé la maestría, empecé a tomar las asignaturas, a ver el enfoque que le daban los profesores a las materias. Una vez empecé a desarrollar mi tesis de maestría, entendí que a mí me gustaba, empecé a sentir afinidad y curiosidad por la investigación. Es por ello que decidí, bueno, estuve trabajando como tesista, inicié la maestría, pero a poco tiempo, como parte del mismo programa académico, inicié mi tesis de maestría y en ese momento me uní como al grupo de tesistas o auxilares de investigación en el instituto de ingeniería. Posteriormente seguí, digamos que mi actividad de investigación bajo la modalidad de tesista y auxilar de investigación, pero pasando de nivel maestría a nivel doctorado. Una vez me titulé, me gradué del doctorado, estuve algunos años en actividad postdoctoral, participando aquí mismo en el instituto de ingeniería, participando en proyectos de ingeniería básica y aplicada. Más o menos unos años, a los pocos años de haber terminado mi doctorado y estar participando en estos proyectos, fue que tuve mi nombramiento como investigadora del instituto de ingeniería, entonces pude entrar a participar en los proyectos de investigación con unos roles diferentes, en algunos como participantes, simplemente, pero en algunos otros como corresponsable y responsable de proyectos de investigación básica y aplicada, y esto es lo que llevo haciendo hasta el momento. Quiero comentar que para mí ha sido muy satisfactorio la experiencia en investigación e ingeniería, porque me ha permitido entender, aprender muchísimo, aprendes muchísimo, y con el tiempo he mejorado, he mejorado mis juicios como investigadora, y he tenido la oportunidad de participar en proyectos y hacer algunas contribuciones en ellos. Participación en proyectos relevantes de investigación aplicada hasta el momento, he tenido la oportunidad de participar en el proyecto del Tren Urbano México-Toluca, el Tren Maya, refinería de Dos Bocas, línea 12 del metro, línea del metro, terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, que fue, que no continuó, Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y otros proyectos bajo convenio de confidencialidad. ¿Qué me ha motivado a mí, o qué, es como un círculo, ¿qué me motiva a mí a investigar y ejercer la docencia, y qué, y qué efectos produce en mí la, la investigación y la docencia? Primero, existe, me produce una enorme satisfacción poder participar en la formación de futuros ingenieros, docentes e ingenieros, e investigadores, por todo. Es importante y muy satisfactorio poder participar en la solución de problemas nacionales. Otros aspectos que me motivan a mí en este trabajo es el aprendizaje continuo. Si quieres ser un docente y un investigador, en mi opinión, debes estar aprendiendo y estudiando toda tu vida. Me motiva mucho poder retribuir a las instituciones académicas y al país en el que vivo, todos los recursos que he invertido en mi formación académica. Me motiva mucho poder transferir conocimientos y me motiva mucho la idea de pensar que algún estudiante o algún estudiante tesista pueda yo generar algún cambio o algún impacto en su vida profesional. Me motiva mucho que el ejercicio de la docencia y la investigación permite crear redes profesionales, redes de apoyo, participación en sociedades técnicas, profesionales, interacción con diferentes grupos académicos, técnicos, profesionales, incluso sociales y culturales. Todos aquellos que se encuentran a veces por la naturaleza de algún proyecto. Bueno, pasando al tema objeto de esta plática, retos en la docencia e investigación en la ingeniería civil, quisiera comentar que el objetivo o las ideas que plasmo a continuación tienen objeto, bueno, el objetivo de esta presentación es brindar una opinión muy personal acerca de los retos a los que se enfrenta la academia desde la docencia y la investigación e ingeniería civil, basados en mi experiencia. Quiero aclarar que el concepto que manejo de academia en esta presentación se refiere al ámbito educativo y de investigación a nivel superior. Bueno, para cuando me empecé a plantear la estructura de esta presentación, vino a mi mente una primera pregunta o más bien no me cuestionó, no me hice esa pregunta, sino que recordé que me han hecho esta pregunta muchas veces. Me preguntan algunos jóvenes que vienen a la universidad, no necesariamente ya estudiando licenciatura, sino que vienen de las preparatorias. Me preguntan algunos familiares, conocidos, amigos que no realmente están relacionados con el tema de la ingeniería y me preguntan, ¿es todavía la carrera de ingeniería civil una buena opción profesionalizante? La respuesta que yo doy es un sí rotundo, porque la ingeniería civil es fundamental para la sociedad moderna y ha sido fundamental para las sociedades a través de la historia, porque somos los encargados de la creación y el mantenimiento de infraestructuras que sustentan la vida diaria y el desarrollo económico de la sociedad. En este contexto, los ingenieros civiles, es tan grande los alcances de nuestra profesión que tenemos que agruparnos en diferentes especialidades para poder responder a los retos que la profesión nos impone, todo con el objetivo de brindar bienestar y desarrollo y progreso a la sociedad. Estas áreas se pueden agrupar en cuatro áreas, o clásicamente se han agrupado en estos cuatro grupos, perdón, ingeniería geotécnica, ingeniería hidráulica, ingeniería estructural y sísmica e ingeniería de transporte. Cada una de estas ingenierías tienen a su vez muchas ramas de subespecialidades, precisamente que se han tenido que crequear para resolver esto, los problemas a los que nos vemos enfrentados a los ingenieros civiles y nos hemos estado teniendo que enfrentar con el tiempo. Otro momento, durante la elaboración de esta presentación, me detuve a recordar algunas ideas que planteaba el doctor Daniel Reséndiz Núñez, autor de El Rompecabezas de la Ingeniería, el doctor Daniel Reséndiz Núñez, un reconocido ingeniero civil, geotecnista, académico, docente, investigador, artífice de muchas soluciones a problemas nacionales en este país, académico del Instituto de Ingeniería, exdirector de la misma institución, finalmente un académico emérito. Un gran ejemplo a seguir en el área, en el campo de la ingeniería civil y geotécnica. Él en su libro y en sus pláticas comentaba algunos aspectos que quisiera traer aquí, porque me han ayudado a entender un poco más o aclarar mis ideas. La primera es que la ingeniería tiene dos funciones principales, siempre la ingeniería, no importando si es civil, sistemas, ambiental, eléctrica, electrónica, siempre la ingeniería tendrá dos funciones principales. La primera es analizar y entender ciertos problemas y luego concebir las soluciones. Aquí se resume la función del ingeniero civil. Por otra parte, otra frase que me llama la atención y que quiero traer a este público es, los diseños con los que la ingeniería responde a las necesidades humanas cambian con el tiempo. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta los ingenieros. Por otra parte, comenta el doctor Reséndiz que el ingeniero tiene la necesidad de apoyarse en su juicio profesional para salvar la incertidumbre que siempre existe al resolver un problema. Pero, ¿qué es el juicio profesional? El juicio profesional es la meta. Creo yo que todos los ingenieros desde cualquier punto que estemos, posición en que estemos, queremos tener. El juicio profesional se construye con una gran exposición a problemas y soluciones. El juicio profesional es el resultado de la experiencia. Todos queremos tener un juicio profesional muy sólido para poder tomar decisiones adecuadas y minimizando la incertidumbre que ellas suponen. Estoy explorando temas relacionados con la ingeniería civil en el contexto de esta plática. Estudié un vistazo a la población escolar de la UNAM y me di cuenta que en ingeniería ingresan por año al menos entre 2.000, en promedio 2.500 estudiantes de nuevo ingresos. De ese ingreso aproximadamente el 14 al 16 por ciento son ingresos en ingeniería civil, específicamente en la Facultad de Ingeniería. Más o menos ese porcentaje corresponde a un orden de 390 a 400 estudiantes al año. Y llama la atención que de esos nuevos ingresos el 20 por ciento está representado por mujeres. De esta manera alrededor de 80 o 90 mujeres ingresan a estudiar la carrera de ingeniería civil y aproximadamente unos 300 hombres. ahora sí quiero un poquito entrar en materia y quiero comentarles en mi opinión personal porque pudiera yo esto alguien no estar de acuerdo con con lo siguiente y es que en mi opinión o el perfil ideal del docente en ingeniería civil o el docente debería perseguir esto tener este grupo de cualidades o habilidades. Primero y fundamental para mí es dominio de la disciplina y actualización continua en el tema que imparte en el tema que trabaja en la asignatura en el área que trabaja. Un docente que sabe mucho de un tema lo domina y se actualiza continuamente pero falla un poco o mucho en tener habilidades para transmitir conocimientos está fallando un poco o más bien está desaprovechando su potencial. Para mí un docente tiene que tener o debe tener la habilidad de mentoría y asesoría y trabajo en un grupo esto es debe ser capaz de guiar y de formar estructuras de trabajo para lograr el objetivo planteado. Un docente incluso tiene mucha relación con el tema de la actualización continua debe tener conexión constante con el gremio un docente no puede estar aislado del entorno y las conexiones con el gremio le permiten estar actualizados en el contexto técnico científico e incluso cultural que hace y ocasiona cambios en las prácticas de la ingeniería. Por ello mismo el docente en mi opinión debe tener una gran capacidad de adaptabilidad y creatividad. Los docentes nos vemos enfrentados a tener que adaptarnos a las circunstancias que imponen los cambios culturales, políticos, climáticos y ante ello necesitamos reinventarnos. De eso voy a hablar un poquito más adelante. El docente tiene que tener un sentido profundo de ética y responsabilidad social mismos que tiene que tener la capacidad de transmitir a sus alumnos. Por último el docente tiene que tener habilidades para la resolución de problemas y transmitir esas habilidades a su alumnado. En este contexto considero que en la actualidad los docentes nos vemos sometidos o expuestos a los siguientes retos. El primer reto es que no se nos puede olvidar cuál es la función del ingeniero civil en la sociedad y siempre estar orientados que nuestra práctica docente tiene que digamos que pudiera ser tenemos una misión y no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar la función, para qué, cuál es el rol del ingeniero civil en la sociedad. Nuestro rol es resolver problemas en diferentes áreas y aquí en las imágenes quiero mostrar algunos de los problemas a los que nos vemos enfrentados. Creo que no cabe duda la implicación en el beneficio social que tienen nuestras aportaciones. El docente, los docentes nos vemos, tenemos el reto de inspirar y motivar a las próximas generaciones. A veces siento que no es fácil porque estamos formados como ingenieros y a veces nos concentramos mucho en la parte técnica, en la parte académica. Y a veces perdemos un poco de vista esta parte de hacer que el estudiante se sienta motivado con lo que está haciendo y entienda que se está preparando para desempeñar un rol en el futuro. Por otra parte, y creo yo que es uno de los retos más importantes actuales en la docencia, es que los docentes tenemos que redefinir el concepto de innovación en la ingeniería civil atendiendo a los cambios. Entonces, lo que es innovación en el año 2024, lo que es innovación en el año 2024, o más bien lo hace de otra manera, lo que era una práctica o una tecnología innovadora hace 10 años, no necesariamente lo es ahora. ¿Por qué? Pues porque han cambiado los retos, han cambiado las necesidades en cuestión de infraestructura. Entonces, ahorita es muy claro que nos tenemos que orientar o al menos identifico estas áreas en las cuales ahorita tenemos un gran reto porque nos tenemos que de alguna manera renovar o reinventar sin perder nuestra esencia para poder enfrentar problemas asociados a infraestructura sostenible y resiliente. Mucho hablamos y mucho se escucha de lo sostenible, de lo sustentable y a veces y en muchos de los casos no sabemos, me incluyo en algún momento, escuchaba mucho la palabra, una palabra muy bien, palabras que suenan muy agradables, construidas con una muy buena retórica, pero no sabemos bien esto qué significa y cómo impacta esto la ingeniería civil. La sostenibilidad se refiere a que tenemos que trabajar con recursos, utilizar los recursos del planeta sin comprometer los recursos del futuro, los recursos del futuro y por lo tanto el bienestar de las futuras generaciones. Las infraestructuras resilientes se refiere a aquellas infraestructuras que están hechas o deben ser diseñadas, concebidas para soportar esto, las múltiples cargas, múltiples eventos y permanecer en pie. Entonces, ¿para qué? Volvemos a lo mismo, para garantizar la seguridad y la calidad de vida de las personas. Las ciudades inteligentes, en mi opinión, he escuchado, he recogido la opinión de algunos ingenieros civiles y algunos, creo que hay una percepción de que la ciudad inteligente es un tema que no tiene que ver con la ingeniería civil, es todo lo contrario, desde diferentes puntos de vista es todo lo contrario. Lo primero, el concepto de la ciudad inteligente no tiene que ver con la ingeniería de telecomunicación. Nosotros los ingenieros civiles somos los que propiciamos las infraestructuras para que las tecnologías funcionen, pero no solo va ahí. Los ingenieros civiles desde hace mucho tiempo trabajamos en el concepto de ciudad inteligente, no más que ahorita las necesidades nos piden reenfocarnos. ¿A qué me refiero? Los ingenieros civiles desde hace un buen tiempo revisamos la soledad estructural de los edificios, los monitoreamos. Desde el punto de vista geotécnica, monitoreamos e instrumentamos. Desde el punto de vista de la hidráulica, nosotros cuidamos la calidad del agua, propiciamos el reuso del agua. Desde el punto de vista del transporte, utilizamos tecnologías que nos permiten automatizar y entender los procesos. Y pudiera dar aquí muchos ejemplos, pero no es el caso. Entonces, el concepto de ciudad inteligente, nosotros ya lo venimos aplicando, no más que nos tenemos que enfocar que son conceptos orientados específicamente a las grandes concentraciones urbanas. Las cuales, por cierto, debida a sus altas densidades de población, requieren atención especial y control y monitoreo. Uno de los retos que identifico en la docencia es adaptar, adoptar la inteligencia artificial como una práctica en beneficio de nuestro ejercicio profesional. Recuerdo que hace algunos años, había mucho escepticismo con el modelado numérico, porque pasar de soluciones analíticas al modelado numérico, conllevaba una serie de incertidumbres grandes en la forma de formular el proceso constructivo, representar el problema, caracterizar el suelo y representar las etapas o las acciones a las que estaría sometido el problema que quiero modelar, ya sea de índole hidráulico, estructural o geotecnia. Entonces, había un tanto de escepticismo acerca de la incertidumbre que traía. Sigue habiéndola, pero estamos totalmente ahorita familiarizados con la práctica del modelado numérico, por ejemplo, y entendemos que sí, lo tenemos que hacer con rigor y responsabilidad, y hemos estado trabajando en ello. Ya es una práctica común en la docencia y en la investigación, el uso de esta herramienta para obtener soluciones o estudiar comportamientos. La inteligencia artificial tendría que ser tomada con un enfoque similar, un enfoque responsable, consciente de sus limitaciones, y al igual que en otros casos, no pensar que la inteligencia artificial viene a desplazar los juicios y los procedimientos dictados por los ingenieros. Por otro lado, en el tema de materiales avanzados, creo que bajo el concepto de ingeniería civil, las teorías, los conceptos clásicos, de las mecánicas, de los materiales, de la física, de los problemas, ingresan nuevas formas o nuevos temas para entender y trabajar en ellos y como docentes enseñar acerca de ellos y en el tema de materiales avanzados. O sea, la forma de enfrentarlos y conocerlos y evaluarlos y cómo interactúan con la infraestructura, creo que es la misma, pero ahora se trata de materiales diferentes, materiales potenciados, materiales incluso producto de residuos o del procesamiento de algún otro material. En mi opinión, existe, tenemos un poco de rezago en el tema de vincular el trabajo interdisciplinario. Hay campos, no necesariamente de ingeniería, que crecen paralelamente a nuestra disciplina, la ingeniería civil, pero que resulta ser que son herramientas que nos facilitan en la búsqueda de soluciones de nuestros problemas. Aquí el reto es conocer qué hacen las otras disciplinas y traer lo que nos ayuda, lo que nos hace falta, lo que nos complementa. El trabajo interdisciplinario también nos apoya muchísimo, perdón, como una herramienta para análisis e interpretación de información. Aquí pongo dos ejemplos, la mecánica de materiales, la química de los materiales, el conocimiento del comportamiento de los materiales a nivel microestructural, nos aportan elementos para entender el comportamiento o formular estos nuevos materiales ingenieriles. Por otra parte, la interdisciplinaridad nos permite, por ejemplo, apoyarnos en profesionales especialistas en el manejo y procesamiento de datos para que nos ayuden a tomar decisiones informadas y tener la forma de visualizar esto muy bien, los resultados de nuestros análisis. Adicionalmente, creo yo, he recogido la opinión de algunos colegas que coinciden conmigo y me da mucho gusto en ello, y es que la docencia ahorita enfrenta un reto muy importante que no tiene que ver con lo técnico. Es promover e impulsar la educación en temas de historia, política, sociedad, ética, equidad, otros temas. ¿Cómo? ¿A qué me refiero a esto? Orientar, promover, practicar también la educación en temas relacionados con la economía, las finanzas, la política, la tecnología. Estos primeros tres, creo yo que el ingeniero, por el rol importante que tiene el ingeniero civil en la sociedad, no puede ser un ingeniero o el ingeniero no debe estar solo concentrado en resolver temas técnicos, en temas mecánicos. El ingeniero tiene que entender y tener conceptos de economía, finanzas y política, conocer el contexto político y social del país en que vive, en la sociedad y en el mundo en general. No significa que los docentes ahorita tengamos la responsabilidad o que crea yo que los docentes tengamos la responsabilidad de enseñarles en estas áreas, pero creo que sí lo podemos promover. Creo que sí lo podemos promover, incluso apoyarnos en nuestras entidades para que se den los espacios que promuevan este tipo de educación o de flujo de información hacia los estudiantes. La tecnología es fundamental, creo que ya hemos comentado. Nosotros, los estudiantes, ahorita la nueva generación tiene una gran habilidad y destreza para la tecnología y pues se nota mucho cuando un estudiante destaca a veces o lleva a cabo su trabajo de investigación de una manera tal vez más eficiente cuando el estudiante es afín a la tecnología, por ejemplo. Entonces hay que promover que el estudiante tenga, se encuentre con este tipo de conocimientos. La creatividad es una habilidad que pareciera que no se reconoce que deba ser una cualidad del ingeniero y mucho a veces se orienta que sea una cualidad que tengan otros profesionales, pero la creatividad es fundamental en el ingeniero civil y en general en cualquier ingeniero porque promueve, apoya, ayuda a producir o a proponer soluciones que a veces no son conservadoras, no son convencionales, perdón. En mi opinión, el estudiante tiene que estar enterado de los temas relacionados con ambiente. Temas como el cambio climático nos afectan muchísimo a los ingenieros civiles porque parte del trabajo reciente de los ingenieros civiles en las últimas décadas es mitigar los daños o incluso resolver las consecuencias o enfrentar las consecuencias que ha generado el cambio climático en el mundo. Entonces estos temas no deben ser lejanos para el ingeniero, para el estudiante de ingeniería civil. Por otro lado, tenemos que promover que los estudiantes se acerquen a información relacionada con la resolución de conflictos, con temas de equidad de género, de liderazgo, trabajo en grupo y ética. Muchos de estos aspectos y otros que se me escapan ahorita en este momento hacen parte del grupo de habilidades blandas. No quise poner el nombre de habilidades blandas porque creo que si lo ponía ya nos quedamos con ese nombre y no sabemos bien a veces qué es y entonces caemos en una retórica de utilizar conceptos retóricos pero sin entender bien a qué nos invitan. Entonces muchos de estos aspectos que en mi opinión tenemos que promover e impulsar ocurran en la educación del estudiante son habilidades blandas que realmente son habilidades sociales que buscan que un individuo interactúe efectivamente en el ámbito profesional y personal. Alguien dirá esto tal vez es mucho el alcance que pretenden que el docente en su trabajo desarrolle con el estudiante pero realmente no. Realmente los estudiantes en cuanto más herramientas tengan sociales y emocionales, culturales, más mejoran su desempeño y la respuesta ante los problemas que se le imponen. El tema personal no es nuestra responsabilidad pero sí entendemos que podemos promover algunas actividades para que los estudiantes equilibren la parte profesional y personal porque finalmente este equilibrio promueve el buen ejercicio profesional y a su vez un mejor estilo de vida o calidad de vida del estudiante. Bueno, ahora quisiera pasar al tema de retos actuales en la investigación. Hice un ejercicio también y es mi opinión, espero, yo supongo que algunos no estarán de acuerdo completamente pero es un ejercicio que hago basado en mi experiencia profesional. Para mí el ingeniero o en mi opinión debe estar vinculado totalmente con la actividad de proyectos de ingeniería. Pero yo que un investigador en ingeniería civil no puede estar desligado de la práctica de la ingeniería civil porque eso le permite entender los problemas, entender los procesos. Por supuesto que el investigador tiene que dominar la disciplina y tiene que estar sometido a procesos de actualización y aprendizaje continuo. Al igual que el docente, el investigador tiene que tenerla o debe tener la habilidad de transmitir conocimientos. Tiene que tener una profunda habilidad en la mentoría y asesoría de trabajo en grupo. Tiene que o debe procurar, o más bien si tiene, en mi opinión, muy personal, tener conexión con la comunidad académica y con el gremio. No puede estar aislado, trabajando, solo, sin entender qué hacen los demás y los problemas que ocurren. El investigador, al igual que el docente, tiene que tener la capacidad de adaptabilidad y creatividad ante los problemas que surgen. Tiene que tener un sentido de ética y responsabilidad social profundo, tenerlo e inculcarlo. Y tal vez para mí, una de las habilidades mayores que debe tener el investigador en ingeniería es que tiene que tener la capacidad de identificar y resolver problemas. Si no sabemos, si no tenemos, no intuimos cuáles son los problemas que tenemos que resolver, el investigador, en mi opinión, tiene problemas que dificultan su desarrollo y su trabajo. Bueno, los retos en la investigación, muchos de los retos que comenté que enfrenta la docencia, en mi opinión, también los tiene la investigación. Entonces, pues no los voy a comentar, son los mismos, pero, en mi opinión, la investigación enfrenta retos adicionales, los cuales quiero comentar. La investigación, el investigador, tiene el reto, gran reto, de fomentar y cultivar el pensamiento crítico. Tiene que fomentar en el profesional que está formando, la actitud de analizar, evaluar, decidir y resolver. Como lo dije hace un rato, tiene el gran reto de identificar y resolver problemas con un enfoque práctico y aplicable. Hago énfasis en esto porque yo, el investigador, tiene que orientar su trabajo a, ya identificado el problema, lo voy a resolver, pero con un enfoque práctico y aplicable que permita, entonces, o que vaya, haga sentido con la función de la ingeniería civil es dar soluciones a los problemas. En este mismo sentido, en mi opinión, el investigador tiene que, tiene el reto de siempre avanzar desde la investigación básica a la aplicada. Es tan importante la investigación básica como la aplicada, pero un reto, un deber del investigador es aterrizar esa investigación básica y volverla y aplicarla para, precisamente, resolver problemas. Por otra parte, hay varios retos que quisiera mencionar, porque más o menos tienen cierta relación entre sí, y es que creo que ahora los investigadores nos enfrentamos a estos retos que son no aceptar la información, sino cuestionarla, entenderla, evaluarla, e incluso, si tenemos que concluir lo mismo, es parte de nuestro trabajo. El investigador debe globalizar el conocimiento. Debemos compartir el conocimiento. Debemos transmitir el conocimiento. Va lo mismo. Un investigador que trabaja aislado del mundo, esto no está cumpliendo la función de, la cual le fue encomendada, de resolver problemas. No resuelvo problemas si lo que identifico, lo que investigo, el conocimiento que genero, no lo comparto. En ingeniería, hago énfasis que estos enfoques son del investigador en ingeniería civil. Por lo tanto, el investigador en ingeniería civil, en mi opinión, debe estar vinculado mucho con el sector público y privado, porque es que ellos son, el sector público y privado, son a quiénes tenemos que apoyar tomando decisiones, pero también quiénes nos proporcionan información que no necesariamente es científica, técnica, ayudan a fortalecer nuestras habilidades y nuestra visión y nuestro juicio como investigador. Pongo un ejemplo. La vinculación de los ingenieros con los constructores nos permite entender los procesos constructivos e idear soluciones, resolver problemas asociados a cierto aspecto. Son tiempos en que el investigador tiene que trabajar constante y duro, lo cual no es, a veces, no se retribuye tanto en el fortalecimiento de redes y alianzas. ¿Con qué objetivo? Múltiples objetivos. Facilitar la movilidad de estudiantes, la movilidad de docentes, la movilidad de investigadores. Apoyarnos en equipos, en herramientas, en infraestructuras que permitan enriquecer nuestro trabajo o desarrollar nuestras actividades. La colaboración internacional está muy ligada a este aspecto anterior. Tenemos que entender, trabajar con las personas de afuera para intercambio de información, para fortalecimiento de nuestros conocimientos. Uno de los retos más difíciles, que no es técnico ahora para el investigador, es la búsqueda de financiamiento. Y, por último, la generación y búsqueda de apoyos internacionales también es un reto actual que enfrenta el investigador. Conclusiones. Las soluciones con las que la ingeniería responde a las necesidades humanas cambian con el tiempo. Y eso es algo que el ingeniero civil tiene que tener en cuenta. Y, por lo tanto, los docentes y los investigadores, formadores de investigadores, de ingenieros civiles y en sus especialidades tienen que tomar en cuenta mucho este concepto. La academia, a mi opinión, la academia en ingeniería civil enfrenta el gran reto de innovar y transformarse. O sea, hacemos lo mismo, nuestro objetivo no cambia. Las teorías de la mecánica de materiales, de la física, de los materiales, no cambia. Lo que tenemos es que enfocar esos conceptos a transformarnos e innovar y transformarlos para responder a las necesidades que el mundo está teniendo asociados a los cambios culturales, políticos, climáticos. Por último, me gustaría hacer énfasis que los jóvenes serán los responsables de impulsar el progreso en la atención de problemas actuales y crecientes relacionados con los cambios culturales, políticos y ambientales. Y hay de ahí la responsabilidad que tenemos los docentes y los investigadores en su educación y formación. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida doctora. La verdad es que es muy rica la información que nos presentas y la verdad nos deja sorprendidos de la profundidad en la cual te pudiste meter en esta ocasión a analizar la temática que nos estás de alguna manera presentando. Tenemos algunas preguntas que queremos aquí compartir contigo para que nos hagas el favor de contestar. Dicen aquí Darío Luis Piñérez nos comenta cómo enfrentar el nivel de corrupción en el gremio ya que las entidades territoriales hacen acuerdos con grupos armados y desplazan a los buenos ingenieros de la actividad. Bueno, pues sin duda estamos en un país con tremendos problemas sociales y de violencia. Todos tenemos que contribuir desde donde estamos y creo yo que la contribución del ingeniero civil siempre será trabajar con ética y no aceptar soluciones preestablecidas en beneficio de algún de algún individuo nosotros siempre tendremos que estar trabajando pensando en que no podemos cambiar nuestros juicios y sobre todo protegiéndonos a nosotros porque finalmente cualquier acto de corrupción que cometamos o nos inviten a cometer nosotros siempre seremos finalmente los responsables y quienes asumiremos o deberemos asumir las consecuencias. Muchas gracias. Mauricio Hernández nos dice ¿en qué medida la pandemia cambió a la docencia? Eso es un tema bastante interesante. Hay muchas opiniones al respecto, muchos artículos, incluso libros al respecto. Creo que hay muchos puntos de vista ¿no? Lo que nos enseñó la pandemia es que creo yo en cuanto a la docencia es que la virtualidad es una herramienta que no habíamos explorado tanto y que nos permite romper fronteras, nos permite traer al estudiante una cátedra, una clase de un especialista que está al otro lado del mundo. La docencia, la pandemia en mi opinión nos dejó como enseñanza de que hay que bajar el ritmo y hay que equilibrar lo profesional y lo personal que somos mejores ingenieros cuando estamos más tranquilos y tenemos esto descansamos y tenemos un poco más de actividades de otro tipo bueno, esa es mi opinión creo que podríamos hablar de mucho rato en mi experiencia a mí me gustó el cambio a la virtualidad en la pandemia porque me permitió explorar herramientas en la docencia en la impartición de asignatura que a veces me limitaba un poco estar en el pizarrón pero también extrañé y perdí el contacto creo que en mi caso no fue tan complicado o no fue tan negativa la experiencia porque manejábamos en el programa de maestría grupos pequeños los cuales podíamos controlar e interactuar así como estamos ahora en la pantalla ¿no? Muy bien muchas gracias nos pregunta Gustavo Gallegos Fonseca ¿cómo considera la respuesta actual de los estudiantes de ingeniería civil para alcanzar los estándares necesarios para atender los restos de las ciudades modernas los retos de las ciudades modernas ¿me repites? Sí ¿cómo considera la actual respuesta de los estudiantes de ingeniería civil para alcanzar los estándares necesarios para atender los retos de las ciudades modernas? Yo creo que los estudiantes o en general los individuos responden a los estímulos si como docentes no los estimulamos o los estimulamos en función de eso la mayoría de veces es la respuesta a lo que voy a decir creo que si como docentes e investigadores estimulamos los estudiantes la respuesta es positiva porque los jóvenes siempre tienen mucha pila están generalmente acelerados pero hay que orientarlos hay que ayudarlos hay que empujarlos porque si hay cosas que definitivamente a veces pues como que sorprenden ¿no? nos aprenden a todos bien este quiero aprovechar esta oportunidad de agradecerte tu agradecimiento también de tu exposición la verdad es que para mí es mucho de qué conocer y de qué aprender de las novedades que en un momento dado presenta la doctora Alexandra Gosa vimos este en el contenido algo que me llamó mucho la atención la evolución que nos presentas profesionalmente de la ingeniería geotécnica ¿podrías establecernos rápidamente dos o tres conceptos que nos pudieran llevar a que la gente los participantes escuche los estudiantes se motiven para hacia la ingeniería geotécnica bueno la ingeniería geotécnica esto está involucrada en cualquier obra de infraestructura civil que se construya entonces siempre estaremos ahí por otro lado en mi opinión la ingeniería geotécnica aborda problemas complejos porque no hay soluciones repetibles no hay suelos únicos no hay suelos homogéneos siempre hay complejidad en el en el problema no necesariamente complejidad en la solución pero es una disciplina que nos permite siempre estar digamos que muy activos y creativos buscando la solución al problema porque no hay no hay no es no hay una receta entonces creo que es bastante motivante al menos para mí ese rol de que no hay respuesta única muy bien muchas gracias José Luis González nos dice excelente presentación de la doctora Alexandra felicitaciones Juan Carlos Cruz en Caberas como medicina hay un año de práctica antes de titularse en las ingenierías no haría falta algo así la ingeniería hay opciones de titulación en la licenciatura que ahorita están orientadas a que el estudiante tenga de alguna manera aplique sus conocimientos o los complemente en ciertas actividades ya sea prácticas profesionales esto estudios de posgrado entonces si existe la modalidad pero la realidad es que creo que mis colegas no me contradecirán y es que los chicos están los estudiantes están saliendo carentes de experiencia y entonces no necesariamente pudiera ser porque o creo yo que mucho tiene que ver esta labor de cómo ejercemos la docencia cómo los motivamos cómo los evaluamos cómo los impulsamos a que a que entiendan cómo sería se me fue la palabra a que procesen y todos esos conocimientos que están recibiendo simultáneamente definitivamente no es tan fácil gustavo gallegos nos dice la felicito por su interesante exposición muchas gracias antonio veis plus muchas gracias por la excelente ponencia edgar ángeles muchas gracias por la buena e interesante exposición de la doctora pues yo creo que felicitaciones son muchas más pero vamos a regresarnos aquí a lo virtual en frente de nosotros y le voy a pedir de favor al doctor Walter Paniagua que nos dé su opinión su mensaje de agradecimiento para la doctora Alexandra por favor cómo no muchas gracias me me dejó gratamente impresionado desde la manera de plantear los problemas con base en citas del libro del doctor Daniel Reséndiz rompecabezas de la ingeniería me encanta ese libro lo he leído dos veces entonces me gustó mucho el punto de partida porque pues creo que sale de una reflexión profunda que el doctor Aséndiz nos dejó por otro lado las habilidades y cualidades que describe que debemos formar en los futuros ingenieros civiles me recuerda mucho un trabajo que hicimos para la academia de ingeniería se llamaba el ingeniero civil global y bueno creo que es precisamente esa formación de integrarse a un mundo globalizado la que nos describió la doctora Oz no me le faltó aprender inglés es lo único para estar digamos inmersos en ese mundo global y bueno efectivamente es una gran responsabilidad tener la formación de ingenieros civiles los futuros ingenieros civiles en nuestras manos gracias gracias por compartirnos todos estos puntos de vista y estas reflexiones para poder enfocar mejor nuestras clases y la dedicación que tenemos a nuestros alumnos que es a quien nos debemos los maestros gracias muchísimas gracias doctor la verdad es que es mucho lo que se le puede realmente decir a la doctora porque todos los aquí conceptos que yo estuviera anotando prácticamente es muy amplio lo que nos podían realmente comentar lo que tú comentas del maestro Daniel Reséndiz es muy interesante y creo que todos sabemos perfectamente qué es lo que aporta cada uno de los teóricos muy bien gracias por tus palabras doctor Walter y le voy a pedir también al doctor Ricardo Ortiz si es tanable que nos dé sus mensajes comentarios de agradecimiento a la doctora Alexandra Osa por favor muchas gracias Enrique claro que sí igual comparto la opinión del doctor Walter Paniagua me pareció una conferencia muy completa creo que aborda muchos temas que son muy importantes para la docencia recordemos que la docencia pues se divide en diferentes niveles la licenciatura el posgrado que dentro del mismo posgrado se divide en la especialización la maestría y el doctorado creo que en cada nivel la experiencia del profesor en el ámbito profesional para poderlo transmitir a los alumnos es muy importante creo que también hay que enfatizar en el tema de la certificación que una vez que ya obtenemos algún grado o nos titulamos nunca hay que olvidar que hay que seguirse actualizando y la certificación es muy importante agradezco la participación de la doctora Alexandra Osa me da mucho gusto verla nuevamente veo su crecimiento y eso me da mucho gusto muchas gracias no muchísimas gracias doctor es muy halagador escuchar todo esto si a mí me motiva yo creo que la doctora debe tener esas obviamente sensaciones bien voy a también a pedirle de favor a la doctora Natalia Parra que nos dé sus palabras de agradecimiento para la doctora Alexandra Osa adelante doctora bueno pues quiero agradecer a Alexandra por esta excelente presentación la verdad también me gustó mucho que hubiera tomado el libro del rompecabezas de la ingeniería como referencia para comenzar el tema porque también lo leí y sí fue un libro que la verdad me marcó mucho y obviamente también por la cercanía que teníamos con el doctor Rezéndiz en su momento por otro lado pues de todo lo que habló pues cabe resaltar que realmente el reto de los investigadores es muy grande sobre todo porque muchos investigadores comienzan su vida académica sin ni siquiera estar en la práctica profesional pues básicamente porque así lo obliga la academia misma o sea debes ser muy joven para ingresar como investigador y básicamente pues prácticamente haces toda la carrera de licenciatura maestría doctorado completamente en línea sin ni siquiera darse un respiro para hacer esa práctica profesional que se requiere entonces es un gran reto porque el investigador también debe conocer de todo y de los estudiantes también concuerdo perfectamente con todo lo que decía Alexandra de todo lo que nos falta a las jóvenes generaciones y a nosotros también nos faltó empaparnos más de muchos temas y estar más aterrizados en lo que es la realidad de un país desde todos sus puntos de vista desde el punto de vista de la economía desde las relaciones internacionales de dónde están los puntos de desarrollo y dónde no salimos realmente sin conocer nada y con muy poca experiencia laboral los que tuvimos la fortuna de trabajar antes de titularnos pues algo algo aprendimos pero los demás pues salen realmente pues a conocer y a enfrentarse al mundo de la ingeniería de una manera muy abrupta y bueno muchísimas gracias por todos estos mensajes yo creo que para todos los que la escuchamos pues ha sido muy enriquecedor además porque conocemos como el punto de pensar muy particular de Alexandra y pues es conocerla un poco más y eso pues me agrada mucho gracias nuevamente y bueno y gracias por invitarnos para estar en este en este panel que sí muchísimas gracias gracias doctora Natalia yo quiero agradecer a todos los que dentro de pues auditorio virtual han estado enviando felicitaciones y por supuesto algunas preguntas que ya no no habrá tiempo de presentárselas las voy a enviar a la doctora para que pues tengan los interesados como el ingeniero Juan Duay que si lo conozco el ingeniero González entre otros que veo por aquí pues tengan la perspectiva de tu alimentación a sus preguntas que son siempre muy respetables muy interesantes y enriquecen a todo el auditorio precisamente con el hecho de que tengamos una respuesta de la persona tan importante que está en este momento enfrente dándonos respuesta muy bien le voy a pedir también al doctor Gerardo Iriart que nos dé por favor sus palabras de agradecimiento para la doctora Alexandra Ose adelante mi querido doctor gracias Enrique doctor Alexandra felicitaciones muchas gracias por su exposición y felicitaciones en cuanto a que se dedica se ve que de corazón a este tema a la ingeniería y a la formación de gente más o menos como lo plantea además de profesora de que sabe de sus temas investiga sobre sus temas me gustó mucho cuando dijo que un ingeniero primero debe dominar su tema y después relacionarse con los demás pero quisiera decirle que todos los que estamos aquí en la pantalla alguna vez fuimos alumnos y recordamos siempre algún buen profesor del que aprendimos alguna técnica especial y un buen maestro aquel con que que nos transmitía algo más allá que la técnica que dominaba hace cincuenta y tantos años cuando bueno cincuenta años y cachito cuando entré al instituto de ingeniería a mí me quedó marcado la posibilidad de un cafecito con el profesor marzal con el doctor rosenbluth con el profesor sánchez briviesca gente que tenían un pensamiento amplio sobre lo que había que hacer por el país y lo transmitían o sea la importancia del que lo mencionaba allí como algo de pertenecer a un gremio tenemos que comunicarnos transmitirnos inquietudes aparte de los conocimientos que por lo que se ve ese y las enseñanzas las maneja con mucha destreza la doctora Alexandra doctora felicidades de corazón y siga por ese camino más de alguien en cincuenta años más dirá tuve yo una profesora o una investigadora o alguien que me dirigió la tesis que fue una doctora Alexandra Alexandra Osa que recuerdo con cariño seguramente lo sabrá mucho gracias doctor no muchísimas gracias doctor ya hace que que los estímulos lleguen muy muy profundos la verdad es que la doctora debe estar entusiasmadísima con estos comentarios y yo creo que esa persona es el doctor Alberto Gagiola es precisamente el que nos va a dar una opinión de una experta que es la doctora quien fue su maestra ¿no? adelante por favor don Alberto Gagiola doctor Enrique muchísimas gracias pues miren de todos los que están en el panel el único que fue hasta donde tengo entendido alumno de la doctora Osa es un servidor yo quiero recalcar que la parte más importante que podría yo mencionar de la doctora Osa es la parte humana es decir no sirve de gran cosa tener al mejor técnico como director de tesis si cuando uno tiene algún problema pues va a ser la técnica lo que tenga que estar por encima de cualquier cosa cuando yo era su alumno estaba casado tenía mis hijas de hecho la más pequeña de ellas nació mientras yo era estudiante y recuerdo que recuerdo que la doctora Osa al platicarle de mis hijas al tener una tenemos una hija que se llama igual y tiene la misma edad entonces notaba yo que las cosas que le he platicado le generaban sentido es un sentido humano cuatro años de estar en la oficina de la doctora Osa creo que la mayor parte de las veces molestándola pues hace que si no explotó alguna vez conmigo no lo hizo jamás pues es porque es una persona de una de una gran de un gran sentido humano que se puede poner en el lugar de los alumnos entonces yo tengo 16 años como profesor de las mismas materias de geotecnia por acá en la universidad autónoma de Sinaloa y creo que todavía no le llego ni a los talones la plática que nos dio el día de hoy ha sido excelente tengo mis notas aquí y créanme que las voy a tratar de poner en práctica y la verdad es que no me sorprende nada yo la conozco a la doctora Osa de cerca como su alumno y lo que vi el día de hoy pues es ponerle una rayita más al tigre es una excelente persona y adelante hemos tenido el honor de escucharla una vez más muy bien doctor muchísimas gracias yo creo que lo que está diciendo aquí el doctor Alberto Ragiona más que como maestro es como ser humano a ser humano como alumno a una extraordinaria maestra a la cual le dejó un ejemplo y eso es lo que está manifestando en otras palabras doctora Alexandra Osa le pediría de favor que nos dé un comentario final a todo lo que hemos escuchado bueno pues muchas gracias a todos ustedes queridos colegas doctor Iriar no había tenido el gusto de conocerlo es un honor muchas gracias por sus palabras gracias Walter Alberto Enrique Ricardo Natalia por sus palabras son muy valiosas esto me siento muy a gusto y agradecida y honrada que sean ustedes que me acompañan esto pues si les agradezco tanta generosidad en sus comentarios a todos a todos los asistentes también les agradezco mucho su participación y preguntas e interés la docencia y la investigación es una realmente una actividad bastante motivante a veces difícil en ciertos tiempos pero pero bastante satisfactoria muchas gracias doctora pues eso se oyen las palabras emotivas no solamente se están sintiendo hay un hay un fan aquí dentro de todos los que han estado presentes que es precisamente una personita que nos habla diciéndonos de que está muy pero muy agradecido hacer felicitaciones muy felicidades a la doctora gracias por la excelente enseñanza y creo que no no podíamos pensar que hubo algo que no estuviera dentro de esa línea yo agradezco las palabras que nos acaba de dar la doctora Alexandra la verdad es que habla repito con el corazón con las emociones con los sentimientos y sabemos de su gran calidad humana cosa que nosotros reiteramos y y conocemos precisamente por su trabajo durante muchos años dentro de la la ingeniería civil le voy a pedir de favor ya para terminar nuestra sesión del día de hoy al área técnica que nos pongan si es tan amable el reconocimiento de la doctora aquí en la pantalla por favor muchísimas gracias ingeniero Ulises dice estamos abriendo ahí el escudo del colegio de ingeniería civil es el capítulo y dice cátedra de los maestros de la ingeniería civil en México otorga el presente reconocimiento a la doctora Alexandra Osa López por su trayectoria docente y la impartición de la conferencia retos de la academia en la docencia e investigación de la ingeniería civil como parte de la serie de cátedras de los maestros de la ingeniería civil en México en la ciudad de México el día 28 de mayo del año 2024 alcalde se firman el ingeniero Mauricio Jesús Unzalumou presidente del cuadragésimo consejo directivo del colegio de ingeniería civil de México así como el maestro Carlos Alfonso Rivera Anda vicepresidente del mismo consejo directivo muchísimas felicidades doctora bienvenida al gremio de personalidades que han realizado precisamente virtualmente este lugar que es el CAPIT dándonos conferencias de esta magnitud y de esta calidad reciba nuestro reconocimiento y me siento verdaderamente agradecido por la aceptación la participación por los comentarios y por su trabajo y de calidad humana que nos ha representado muchísimas gracias doctora estaré enviándole inmediatamente por vía electrónica este reconocimiento para que forme parte de esa cantidad seguramente de reconocimientos que merece la doctora muchas gracias por supuesto al doctor Walter Paniagua al doctor Ricardo Ortiz al doctor Gerardo Iriana al doctor Alberto Gagiola al doctor Natalia Parra y a todos los participantes de manera virtual por habernos acompañado a la 35ª conferencia de grandes maestros de la ingeniería civil muchísimas gracias doctora Alexandra y a todos muy amables por su participación nos vemos en la próxima conferencia que será el día 25 de junio gracias a todos que Dios los bendiga que descansen buenas noches gracias doctora hasta luego hasta luego buenas noches hasta luego buenas noches a todos gracias 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 Alberto gracias gracias Gerardo muchas gracias gracias ingeniero Ulises muy amable por la participación y el apoyo que me dio hasta luego hasta luego Walter buenas noches buenas noches gracias